¿Qué pasa con los trabajadores? Nosotros conversando con los trabajadores es imposible a veces trabajar con el riesgo que eso ocurre ahí cuando van los camiones cargados, maquinaria pesada y ahí si hablamos de género, niños, mujeres, hombres, hay familia viviendo, durmiendo ahí dentro de la basura y acá el organismo municipal no ha podido dar con la tecla en eso y bueno, se necesitan otros organismos como el Ministerio del Interior y otros ministerios a nivel nacional para poder atacar esa forma de una vez por todas y solucionar esto. Esto no pasó solo en esta administración, hace 24 meses más o menos había otra administración donde también hubo un problema medio similar en ese vertedero y donde el intendente en esa oportunidad atacó a ese vertedero con maquinaria vial pesada para poder mejorar un poco esas condiciones de trabajo que tienen los trabajadores ahí. Ahora, el tema del fuego es bueno porque nosotros, es buena la pregunta tuya porque nosotros también consultamos a los trabajadores. de la basura se mana un gas que puede ser hasta utilizable en los domésticos siempre de cuando éramos niños nos decían eso y es cierto, por más que se propague el fuego por arriba, debajo de esa basura, aunque parezca mentira, sigue funcionando el fuego y dos por tres arde nuevamente en un boquete y ese es el problema que allí ocurre. No es un problema de los trabajadores ni de los burgadores que están ahí, sino que el fuego está debajo. Entonces hoy por hoy nosotros necesitamos técnicos, profesionales, maquinarias, ministerios que se responsabilicen en eso y ni que hablar nosotros los trabajadores y esta administración comprometerse en solucionar un tema que no es solo de seguridad para los trabajadores, sino para los vecinos, el entorno, todo ahí. El sindicato viene entonces a brindarle el apoyo a la intendencia para trabajar en conjunto y de que esta situación llegue a normalizarse o a exigirle directamente. Sí, 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 o sea un poco las dos cosas, ahí tenemos trabajadores nosotros y trabajadoras que están en el medio, el foco ese de basura y donde existe la peligrosidad, hoy por hoy no tienen agua potable los trabajadores que están ahí, ni los trabajadores ni los burgadores, porque el agua esa que tienen del pozo ese está contaminada por todo el basural que tiene arriba y bueno, hay que solucionar eso, no puede ser que hoy por hoy en esta época no tengan agua potable los trabajadores para trabajar, esa es la preocupación que tiene la Comisión de Seguridad por nuestros trabajadores.